La tarde, bueno, se envía esta mañana lo que queríamos dar esta tarde, enseñaros un poco los fundamentos, un poco de entomología, porque yo creo que hay que saber el porqué, de dónde estas imitaciones, el porqué hacemos estas imitaciones artificiales, de dónde vienen estos insectos y también pues las partes, ya lo veis, las partes de la mosca, las herramientas que utilizamos, todos estos materiales que cada vez se van innovando más y bueno, luego yo creo que en montajes básicos podemos hacer algún montaje de la gente que tiene por ahí el torno y preguntas varias. Voy a hacer esto lo más rápido posible porque yo creo que lo mejor es hablar y que vosotros digáis qué problemillas tenéis o en qué podemos ayudaros. La mosca, bueno, pues en realidad nunca podemos hacer una mosca como es la imitación real, lo que hacemos son imitaciones de los insectos naturales, eso es lo que a la mayoría nos gusta. Siempre hay unas formaciones más realistas, otras menos, pero lo que intentamos es engañar a la trucha imitando lo más parecido al natural. Ya no solo en insectos, sino también imitar peces, crustáceos, los saltamontes, todo tipo de insectos o de especies que habitan cerca de los ríos. Por eso también, a veces incluso lo que se comenta aquí, que no se imita nada concreto, porque la verdad es que un atractor o un streamer, pues poco tiene que semejarse con nada de la naturaleza, pero provoca el ataque. Entonces, en cuanto a lo que es las moscas que imitamos, es importante la forma. Esto ya sé que hay mucha gente, podríamos dedicarle horas a ver si es más importante la forma, el color, el tamaño, el comportamiento. Esto nos daría para un debate entre nosotros y al final saldríamos de aquí sin nada decidido. Por eso pone en qué orden es importante. Pues la verdad que cuando estas cuatro condiciones se unen, es cuando es verdaderamente importante. Cuando hacemos una forma que imita a la natural, hace una deriva, o sea, un comportamiento natural, un tamaño como la mosca que estamos, o el insecto que estamos imitando, y de un color aproximado a lo que se está eclosionando. Bueno, si todas esas cuatro componentes los juntamos, tenemos mucho avanzado de que la trucha tome nuestro engaño. Vamos a hablar un poco de entomología. La verdad es que en el tema de entomología, pues es una locura, ¿no? Hay gente que ves por el río que te dice el orden, vamos, hasta el padre de la mosca que ve volando. Y esto es harto complicado para todos nosotros, por muy acostumbrado que estés a ver eclosiones. Entonces, con que nosotros sepamos diferenciar estos cuatro órdenes, llevamos mucho andado a la hora de hacer las imitaciones. Aquí a la derecha podéis ver las alas de los insectos, estamos hablando siempre, en insectos, en seca, arriba, en superficie, de cómo van dispuestas. Entonces, por un lado tenemos el orden de las efémeras, con los vétidos, efeméridos, efeméridos, un montón de familias diferentes, y sobre todo lo que diferencian son los tamaños, ¿vale? Está aquí arriba. Generalmente las alas, como veis, van en V. Luego tenemos los tricópteros, que dentro de los tricópteros hay un montón de familias y órdenes, de frigánidos, los reacofilas, en fin. Bien, estos insectos generalmente llevan las alas plegadas, los podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Y los montajes que hagamos secas irán así, con las alas plegadas. Generalmente en V, pero hacia abajo, invertidas a como es la efemera de aquí arriba. Tenemos los pérridos, ¿vale? Que van planas, lo que son las alas. Los díctoros, los díctoros, ¿vale? Que podéis ver que van más o menos planas. Y esta disposición de las alas es la que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacerlas artificiales. En los insectos acuáticos hay varios componentes de su cuerpo que tenéis que tener en cuenta. Una es la cabeza, la tenemos aquí delante. El tórax, que está parte de abajo de la cabeza, la que está pegada a las alas. Las patas, que generalmente es lo que hacemos con los cercos, con los hankles, con el cul, muchas veces con el pelo de liebre, o hacemos con la libre ártica, esas patitas. Tenemos las alas, ¿vale? El abdomen, que es toda la parte que llega de abajo de lo que es el tórax, y los cervos, que es lo que imitamos generalmente con fibras de gallos de león o con otras variaciones. Dentro de, para no marearos con muchos insectos, con que tengamos claro las imitaciones para efémeras y tricópteros, tenemos casi que el 80% de las situaciones de nuestras imitaciones dentro de nuestra caja. ¿Por qué? Porque una parte importantísima, un porcentaje importantísimo de lo que veamos en el río, son efémeras y tricópteros. Son los dos mayores órdenes que tenemos en el río. Entonces, aquí os he puesto el ciclo de vida de las efémeras. Aquí tenéis en su estadio de huevas, ¿vale? Que están dentro del agua del río, las ninfas, cuando van madurando, las emergentes, que como su nombre indica, suben a la superficie, rompen el saco al ar, despliegan las alas y se despegan de la película del agua. Todo ese estadio que han estado dentro del agua lo rompen y suben a la superficie. En ese momento, se les llama subímagos, ¿vale? Porque están, digamos, haciendo un proceso de su metabolismo para poder procrear. Este proceso dura unas 24 horas, 48 horas, según las especies, donde van a estar fuera de la superficie, en las ramas, en las eneas, cerca del río, y en un momento determinado, donde ellas maduran durante estas 24, 48 horas, los machos y hembras se aparearán, ¿vale? Y se van convirtiendo en ímago, que es otro proceso dentro de la misma metamorfosis. Y, una vez hecha la puesta en el agua, esas huevas bajan abajo, al fondo del río, y vuelve otra vez ese proceso maravilloso. ¿Qué vida tiene una femenina? Pues puede tener de un año, año y medio, dos años, máximo de vida dentro de lo que es el agua, ¿vale? Tanto el estadio que está como un huevo y ninfa, como el estadio que hay de subímago e ímago. El femen es cuando, una vez deposita las huevas, quedan muertas, y a la deriva, por encima del agua. Por eso, muchas veces, hacemos imitaciones que van placadas totalmente. En los tricópteros, pues es muy parecido también. Depositan las huevas en el agua, llevan un estado de ninfa, ¿vale? Donde llevan a cabo un desarrollo. En el momento en que van cogiendo fuerza, que llevan a la madurez, como pupa, muchas de ellas se construyen en sus casas dentro del agua, conforme la especie. Es curioso que cada especie tiene su forma de hacerse las casas, como si dijéramos, las casas que hay en Pirineo, no son las mismas que hay en la serranía de Cuenca, o las mismas que puede haber en la costa mediterránea. La formación de las casas depende de la especie también y de los materiales que tenga el río. Unos los hacen de piedra, otros los hacen con arena, otros mezcla, otros con detritus, con maderas. Es súper curioso. Lo verdad es que la vida de los tricópteros es una de las cosas que más me apasionan a mí, porque es una pasada cómo pueden apegar todos estos residuos que hay en el río, cómo pueden apegar para hacer una casa, como vemos aquí abajo. Es más, el Scientific Anglers, que es una multinacional que se dedica a resinas, a pegamentos, que estuvo estudiándolo mucho tiempo en sus laboratorios científicos la vida de los tricópteros, para poder luego llevar a cabo esa resina y esos espósitos que ahora tenemos que dentro del agua son capaces de fraguar. O sea que la verdad es que es un insecto que a mí me apasiona más que las eféminas, por este hecho, por cómo hace esos habitáculos dentro del agua con la corriente. Es que es apasionante. Como los humanos somos tan buena gente y la economía no nos mueve, pues a unos joyeros de la Quinta Manía de Nueva York se les ocurrió también la idea de meter tricópteros en unos estanques y hacerlos desarrollar su vida allí para metiéndole granitos de oro que hicieran esos estuches y luego los venden. O sea que los tenemos también currando por ahí. ¿Vale? Con las imitaciones que podemos hacer con nuestras manos podemos imitar todos los estadios de vida tanto de las efémeras como los insectos. ¿Vale? La vida evolutiva. Las partes de una mosca artificial pues aquí las tenéis. Más o menos estoy hablando siempre de insectos en seca, ¿no? Insectos arriba de la superficie. Los cercos, ¿vale? Que es la parte de atrás. El cuerpo segmentado o no. Las alas que las tenemos aquí que siempre son un poco más altas. Que es el collar que son los pelos el hankler. La brinca que son los segmentos del cuerpo de las efémeras. La cabeza que es la parte de aquí arriba y las patas. ¿Herramientas de montaje? Pues desde un torno con el que tenemos que presionar el anzuelo y poder calzarlo para poder atar todos los elementos y desde ahí pues portabobinas las tijeras imprescindibles que corten bien. No hagáis como yo. Unas pinzas de jantle para poder rodar los cuellos de gallo o cualquier otro elemento como las fibras de faisán o de pavo real para poder darle vueltas al cuerpo. Y el whip finisher que es que es el anudador final aunque muchos lo hacemos a mano bueno ya veréis diferentes formas de ese atado final de llevarlo a cabo. Un punzón fundamental para aplicar pues para separar por ejemplo el hilo de montaje cuando queremos meterle entre medio de ese hilo de montaje unas fibras o bien para aplicar un poco de barniz o de epoxi o de en fin el punzón es necesario. Un igualador de pelos para hacer los tricoteros para que todas las alas queden más o menos en paralelo y un cardador o trenzador de dubbing que puede valer también pues cualquier parte macho de una de ya lo diría de lo que tenemos de velcro el macho del velcro para esos esos pelillos deshilacharlos y que queden sueltos. En cuanto a los anzuelos pues hay tres partes fundamentales antes eran cuatro ahora siempre hablamos de tres porque como ya estamos hablando siempre de anzuelos sin muerte pues ya no tiene sentido el hablar de de lo que es la muerte entonces ahora mismo los anzuelos es el ojal que es la parte delantera la tija y la curva generalmente esto es una cosa mía la distancia la distancia de la tija que es esto de aquí lo veis aquí suele ser la distancia que le pongo yo para los cercos para la seca y la distancia para la altura del hankle de acuerdo esta medida es la que yo utilizo desde aquí hasta aquí me sirve de medida tanto como para poner los cercos de de las secas como para levantar los postes o lo que quiera colocar como hankle ¿vale? esto como cosa fundamental y general luego tipos de anzuelos pues hay pues lo pone aquí hay rectos cortos curvos generalmente lleva denominaciones como 1x 2x 3x que es una vez la distancia normal ¿qué es la distancia normal? pues un estándar que se creó generalmente suelen estar se toma como hay una distancia de longitud que se tomó como un estándar y a partir de ahí es 1x largo 1x corto 1x grueso 2x cuando le decimos es dos veces la distancia esa dos veces el grosor ¿vale? y la forma del ojal de la parte delantera pues puede ser o esproact o sea hacia arriba hacia abajo recto conforme el ojal también va a ser la navegación de los insectos luego los materiales que vamos a utilizar pues van a ser para poder unir todo vamos a tener los hilos de montaje que pueden ser de diferentes grosores y eso ya conforme si estamos utilizando una seca una hogada una ninfa un insecto terrestre pues utilizaremos hilos o más gruesos o menos generalmente siempre con el color de lo que queramos montar encima generalmente con la tonalidad para que no destaque o a veces queremos que destaque eso también depende del montaje luego tenemos los cercos que es donde va a apoyar la parte de atrás de las secas que puede ser de pluma de gallo de león de otras aves sintéticas naturales esto ya es todo un mundo que bueno iremos abriendo los ojos el abdomen que es el cuerpo pues puede ser de hilos naturales o sintéticos ya sea rayón chenil terciopelo seda en fin es que hay tantos y últimamente incluso podemos hacer los cuerpos de cul de canar podemos hacer los cuerpos de de oreja de liebre se pueden hacer de fibras de plumas de faisal de kill de pavo real de desbarbado sin desbarbar con dubbins con cintas de plástico o sea es que estar este mundo lo que quería comentar es que no hay límites no os atenada ni os atenace es que esto lo hacen así no luego ellas deciden al final ellas deciden por mucho que nosotros os digamos unos patrones un estándar que todos usamos inventar lanzar la imaginación probar es lo bonito del montaje y la magia que tiene el estar montando algo y decir oye voy a probar a ver esto ¿por qué no? no hay límites eso creo que tiene que estar en el día a día y en cada sesión de pesca donde vayáis después muchas veces se brinca o se anilla también muchas veces conforme a la tipología de los peces que queramos atrapar o engañar hay algunas ocasiones que no admiten ningún tipo de anillado que sea con brillos otros sí todo esto poco a poco lo veréis viendo porque tenemos en España tenemos tantos ríos tantas masas de agua tantas formas diferentes tantos tipos de trucha y espacios que son diferentes y cada una utilizaremos unos recursos u otros conforme también si están muy pescadas si no están ¿vale? a la hora de hacer el toras pues fíjate desde el dubbing de pelo natural sintético podemos hacerlo con hilo abultando con hilo el toras es lo que va arriba del abdomen ¿vale? la parte ya final cercano a a lo que es el ojal del anzuelo podemos hacer con filmar de pulma de pavo luego el collar o el hangle que llamamos pues el 90% de las de las moscas secas se suelen hacer con pulmar de cuello de gallo de pul de canar y ahora con con la liebre de ártica y las alas pues fíjate desde puntas de pulmar de cuello de gallo de león de cul de canar de pato de perdiz de ciervo en fin es todo todo un mundo y la cabeza se finaliza con el hilo de montaje no tiene más y bueno con esto ya hemos acabado espero no haberos enrollado mucho y bueno abrimos micro no no con el hilo de